Yo digo muy claramente, si te sentiste decepcionado y abandonado por los gobiernos del PP y del PSOE en Madrid, vota a Ciudadanos. Si te sentiste defraudado por Montilla y Maragall, vota Ciudadanos. Si no quieres multas lingüísticas en nuestra tierra, vota Ciudadanos. Si quieres bajar los impuestos en Cataluña y ayudar a las pymes y a los autónomos, vota a Ciudadanos. Si quieres que por primera vez se luche contra la corrupción en Cataluña y no se tape ni se justifique, vota a Ciudadanos. Si quieres votar a un partido que no te la juega, si quieres votar a un partido que lo cambia todo, vota a Ciudadanos y vota a Carlos Carrizosa, el presidente, para todos los catalanes.